Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la Miss Marashan Baby y hoy día yo les quiero mostrar qué cosas tengo en mi refrigeradora qué cosas comemos acá en la casa yo tengo una alergia maldita que no me deja respirar pero chicos comprenden como que las ganas de ser youtuber no me dejan y encontré un ratito libre de día porque no suelo grabar de día, ya saben bueno, ¿qué hablo tantas cosas? vámonos conmigo a ver qué tengo en mi refrigeradora miren, lo primero es como pueden ver es una cantidad inmensa de los huevos porque mi esposo entrena, yo a veces también entreno y todos comemos mucha proteína, los huevos compramos de corral tenemos kiwi acá aún no abierto, aquí está el verde por la mayoría guardamos la fruta allá al cojo de los zapatos pero el kiwi como mi bebé estaba haciendo huecos con un juguete los tuvimos que guardar acá también tenemos marmeladas porque comemos avena y en avena echamos marmelada, o sea, así está más rico acá es marmelada que ya no hay casi es marmelada de frambuesas que me preparó mi papá acá tengo un caviar que lo estoy guardando acá tenemos algo de salsas ketchup mayonesa y ají eso es lo básico, ¿no? la leche también tomamos mucha así que tenemos una caja ya abierta acá una caja guardada y dos yogurts uno de frutas para mis hijos y uno natural para mí porque yo como siempre de dieta no tengo un trabajo de peso así que bueno acá tengo un dressing para la ensalada bueno, no me gustó tanto o sea, se ve muy agradable, ¿no? pero no sé, está un poco no un poco está muy ácido tiene mucha venagre y la salsa barbecue acá tenemos mantequilla palta picles para preparar la ensalada acá tenemos queso para ponerlo en pan ¿no? en barriculo y ahorita en la placería hemos encontrado esas salsas de esa marca o ese viejo rico y estamos probando la vez pasada la hemos comprado ají y esta vez hemos comprado picanto de la casa no sé qué es hoy día en desayuno nos tocó tocino que rico vamos a sacarlo y queso, claro el queso por la mayoría compro gaudo acá hay yogurte ese yogurte la mando al colegio para mi hija en otra sección tenemos melón no sé a mí me gusta melón a mi esposo no le gusta ni el jugo ni así nomás a mí me gusta así comerlo tenemos beterraga porque yo quiero preparar la sopa roja que sí es un sabor así tenemos beterraga y tenemos col a la vez acá está un taparcito con arroz preparado claro como que no estamos en piru acá tenemos calabacín o zapallo italiano lo llaman acá y la última sección que es sección como ven most fresh zone o sea acá la verdura se conserva más tiempo y tenemos acá frutas y verduras tengo tomates o sea tomates para todo súper universal para preparar para comer tenemos más pepinillos compramos solo estos pepinillos porque nos echamos a la ensalada y no se tiene que pelar y no tiene pepas solo que se está un poco ya muriéndose tenemos zanahorias estas zanahorias compramos no para cocinar sino para que comen niños así no más crudos muy cómodos muy sano acá los tomates muriéndose voy a sacarlos por arriba para no olvidar de ellos tenemos una guanábana no suelo comprarla pero como se me dio gana por ahí está el limón escondido por todos lados de hecho la lichuga esta es mi lichuga favorita no sé como que no está amarga tampoco muy dulce acá tenemos tomates cherry que a mí me gustan son muy dulces mi esposo no le gusta tanto a mí sí me gusta los pongo al ensalado los pongo así nada más tenemos muchas fresas todos en la casa les gusta la fresa y más que todo para preparar jugo hambre que rico miren que delicia ahorita ya están bajando su precio para fresa porque cuando están y solos para más arriba lo compramos y tenemos esto es blueberries arándanos creo que se llama eso le encanta a mí porque a mí también pero más eso es la sección de carnes congelados tenemos pavita porque es como que más sano que el pollo más jugoso o algo así eso es un pedacito de chancho que no me sale prepararlo bien siempre me sale muy seco tenemos pescado solimos comprar truchas eso que es eso es carne molida yo preparo me gusta preparar los carnes apanados o sea son muy ricos y esto hemos comprado para probar que son tiras de pechuga de pollo no sé no sé se ve rico ahorita está en promoción y como que se cae cuando está en promoción miren esto esta cabeza es una trucha es una trucha de 10 kilos creo estaba enorme miren comparan su cabeza con mi mano nomás pero creo que esas truchas son no tan sanos como quisiera y acá ya tenemos cosas que están fuera de refri tenemos cereales no solemos comprar estos primera vez que hemos comprado ese tipo de cereal vamos a ver que tal sabe este cereal más que todo para niños Nesquik aunque yo también con mucho gusto lo como Nesquik también es para niños acá tenemos la variedad de galletas compramos galletas de avena una galleta con relleno y una galleta que no sea dulce así que ayer hemos comprado quaker riñitas porque hace no sé cuántos años no los comí me dio ganas y galletas soda de la fruta solemos comprar plátanos manzanas mandarinas esta vez hay mango pero más que todo compramos también papaya esta vez estaba al hogar o al supermercado así que hay que ir a comprar al mercado eso es colágeno vamos a ver cómo va a funcionar así que es súper bueno tiene vitamina C colágeno zinc magnesio y creo que tiene un montón de cosas más con sabor a maracuyano se ve agradable ¿no? y está marito el gusto y para variar el colágeno como dicen funciona mejor consumiéndolo con vitamina C así que no sé vamos a ver vamos a ver qué tal me dicen qué tal re joven sí y tenemos esto que es Now Intelligence que es para cansancio mental que como que cuando trabajas mucho como lo hace mi pobre esposo piensa mucho y como que tomas esa cosa y ya estás fresh estás listo para hacer cosas grandes también tomamos vitaminas tomamos moringa y yo tomo estrato de valeriano porque soy estérica por jugar tanto Dota ya debo tomar calmantes comemos atún más comemos primor pero esto no sé de dónde está con mi esposo creo que le regaló su papá cuando estamos mudando y este que compré yo para mí nuestros niños toman vitaminas y comen agua y manto a mí no me gusta porque había un día porque comí tres tapercitos esos de plástico tipo como vieron de fresa y me hostillé tanto que ya tengo casi dos años y no como agua y manto yo soy loca de tés y cafés y acá está mi cajita de tesoro acá está mi café que tomo diario como que es más fácil café instantáneo esos son tés que he traído de Rusia también habían dos sobrecitos de café pero ya los consumí acá también hay otros en sobres acá también hay pez y ahorita les voy a mostrar un poquito como se ve por dentro un poquito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias. Bueno chicos, suscríbanse a mi canal, pongan los likes, activen la campanita para ver todos mis videos. Los quiero mucho a todos, todos, cada uno de ustedes. En serio, muchas gracias. Uy, mi mano. Chao chicos.